¿Alguna vez han presenciado o participado en una competencia de desgracias? No, no es un juego. Es una conversación en la que cada quien cuenta una tragedia de su vida y la otra persona trata de hacer que la suya suene todavía más dramática que las demás. ¿Por? Bueno, pues me refiero a dramas que van desde que tu perro se comió tus zapatos favoritos hasta cosas mayores. Lamentarse de lo que nos sucede es un acto inútil, pero victimizarse a partir de él le concede poder y crea una historia de la cual nos podemos colgar por los siglos de los siglos. Y si encima de eso es nuestro tema de conversación favorito, pues es momento de revisar lo que estamos haciendo. Ejemplo de conversación. Entonces una mujer dice, ay, mi esposo me es infiel. Y la otra dice, ¿qué crees? El mío también, pero además con mi amiga. Y otra que está ahí dice, híjole, el mío también, pero además me dejó sin dinero. Sí, pero, ¿pero qué? En el coaching me han enseñado, y les comparto, que no hay que darle poder a los pensamientos en los que nos victimizamos. En general hay ningún pensamiento que no nos funcione. Hay que detectarlos, revisarlos y enfocarlos a una mejor óptica. Hay que desvestirlos de esa historia que les da fuerza en nuestra mente y volver como a nuestro centro, ¿no? Pero volviendo al tema, nos pasa que nos topamos con este tipo de conversaciones todo el tiempo, ¿no? Y el chiste es alejarnos de esas dinámicas en las que ponemos atención a lo doloroso o a lo negativo. No, 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 no. Hay que ponernos en un lugar más amoroso, constructivo, más feliz. Yo en lo personal confieso que procuro no tomar parte en esas conversaciones de autocompasión. Sinceramente, a veces el simple hecho de estar en ese círculo nos contamina, nos aleja de nuestro centro ideal, donde hay paz, donde hay amor y alegría. Ojo, si somos quienes participamos de este tipo de conversaciones, porque nos pueden convertir en personas a las que los demás les sacan la vuelta, ¿eh? Les huyen porque traen consigo siempre la queja, turbian el ambiente, todo es negativo. Les digo que en el coaching nos enseñan a observarnos siempre. Hay que hacerlo, hay que cacharnos si estamos haciendo esto, porque yo no creo que nadie lo haga conscientemente. Si estás en medio de una de esas conversaciones que parecen las olimpiadas para ver a quién le va peor en la vida y por lo tanto merece más lástima, te voy a pasar unas ideas. Hay que detener este ciclo y cambiar el tema. Si estamos en una mesa en esta conversación, invéntate otra cosa. Desde luego, no participar, no engancharse y si ya es absolutamente necesario quedarnos callados. Si no hay nada bueno que decir, ¿para qué? Si una persona es negativa y no para de lamentarse, hay que hacérselo saber amorosamente y en privado si es alguien muy cercano a nosotros y existe la confianza. Las competencias de las desgracias no son algo que quieras en tu vida. La más radical de las opciones es poner límites amorosos y hacer bye, aunque sea el daño, ¿no? ¿Ustedes ya tienen canitas? Si son hombres, qué padre, porque generalmente les quedan muy bien, pero si son mujeres, es altamente probable que se las quieran teñir. Yo la verdad es que yo ya tengo bastante cana, sí, en toda esta parte del frente y hoy me las dejé crecer precisamente para hacer este tema que tanto me piden. No me acuerdo muy bien cuándo fue es que me empecé a pintar el pelo, quizá como unos 12 años, como cuando empezaron las netas y hubiera preferido uno tener que hacerlo, pero ya ni modo. El caso es que nunca he aprendido a hacerlo sola, ustedes sí, porque hay gente que lee la cajita y que sigue las instrucciones y se avientan, pero les quiero decir un tip que me dio Carmen, quien me pinta el pelo a mí. Dice que se pinta el pelo completo una vez, pero las siguientes dos o tres solamente hay que retocar las raíces, porque dice que si no, se está depositando mucho color en las puntas y entonces terminan estando más oscuras que el crecimiento y no se ve parejito el color, ¿me entienden? ¿Cada cuánto se retocan la cana? Yo depende, procuro que sea cada mes, no menos que eso, pero si me paso es cuando aplico mis trucos, porque justo ya se empiezan a notar y hasta hace muy poco las alternativas para taparlas eran bastante limitadas. Un día yo estaba de viaje y entonces tomé una foto en la que se me veía claramente la raíz del pelo ya crecida y algunas canitas se asomaron. Uy, me regañaron muchísimo en las redes sociales porque me dijeron que mi deber es siempre estar presentable y que pues ni modo, esa vez no me dio tiempo de pintarme el pelo antes de agarrar el avión. Pero un día una amiga de mi corazón, Carla Iberia, me regaló algo invaluable. Un spray para retocar las canas temporalmente en lo que te puedes ir a hacer el tinte. Lo amo. Con eso hay ocasiones en que puedo incluso alargar la fecha del retoque hasta unas dos semanas más. Hay de varias marcas, de varios precios, de varias calidades, pero lo importante es encontrar el tono que vaya bien con tu color y checar además que no sea de los que se vuelven opacos. Porque si no, te brilla perfecto el pelo, pero esta parte de aquí donde te lo pones se ve como rara, ¿no? Esta es una gran solución. Ahora, es muy importante porque les voy a hacer una demostración, ¿ok? Que quiero que quede manifiesto que me dejé pasar el tiempo del retoque. No mucho, no es para tanto, pero bueno. Entonces vamos a suponer que ya me voy, la, 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 y aquí estoy a la entrada de la casa. Este es el que me gusta. Y pongo aquí siempre un Kleenex o mis deditos. Y ya quedó. ¿Lo ve usted? Perfecto. ¡Ay! Me embarré. Que no les pase esto. Se quita fácil. Bueno, ahora bien. Muy importante. ¿Qué dijeron? ¿Ya quedó? Pues no. Porque a veces nosotros nos recogemos el pelo. Yo ya me fui, muy pintada mi raíz, ¿verdad? Está un poquito clarita porque ya estoy usando el pelo más oscuro. Y entonces me recojo el pelo aquí con mi pinza como hago todo el tiempo. Y no me doy cuenta que aquí también se empiezan a ver. Entonces es muy importante que se peinen pensando en que no solamente la gente nos ve el frente. Es una magia esto. Bueno, aparte del spray o del, sí, de este tipo de producto, hay talquitos o polvos, pero esos son muy difíciles de aplicar. Tienen su truco. También hay crayones, pero esos dan una textura que se nota mucho aquí en las raíces y quita el brillo del pelo porque es pura cera. Luego hay otro que es como rimel, como máscara de pestañas, que si tienes muy cortita la raíz, te funciona muy bien. Pero dice Carmen que lo que más le gusta, sin duda, es el spray, porque además el tema del aerosol hace que quede parejito. Sí se dan cuenta que el agua ha quedado bastante bien, ¿no? O sea, nadie diría, le urge retocarse las canas a Gloria, más que ustedes. Si no tienen mucha cana, pero ya se necesitan empezar a pintar, las luces o los rayitos ayudan a camuflajear. Pero esas no se retocan cada mes, sino como cada dos y hay que escoger muy bien el tono. Pero debo decirles algo, eso sí daña un poco más el pelo que el tinte. Ahora bien, si tienen ya todo el pelo cano y quieren simplemente quitarle lo amarillo, se recomienda matizarlo. Y lo pueden hacer ustedes mismas, mismos. Hay varios shampoos a la venta para esto. Son unos shampoos azules o morados que se usan cada 8 o 15 días para mantener así un color de cana bonito. Si lo usan mucho, se les va a poner el pelo un poco morado. No sé si se han fijado en personas que tienen todo su pelito blanco, pero con un tono moradín. Es por eso. Bueno, pues yo tengo la fortuna de conocer a Carmen hace varios años y ella viene a mi casa y me pinta el pelo y me lo corta. Y aprovecho en esta oportunidad para dar la fórmula de mi color de pelo que tanto me preguntan. Ponemos tres cuartos del número 6 y un cuarto del número 7 de L'Oreal. Con peróxido de 20 volúmenes. L'Oreal profesional. No el que venden en las tiendas, sino el profesional. El equivalente de esos tonos en otros países, no me lo sé, se los quedo de ver. Bueno, pues me pidieron muchísimo el tema de las canas. Aquí está. Ya me voy. Nos vemos la próxima semana. Estoy preparando muchos temas nuevos. Siempre escucho lo que ustedes me quieren decir. Gracias. 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 Gracias.